hola amigos hoy los enseñaré a cómo cambiar la apariencia o el fondo del face con una extensión llamada stylish para lo cual nos vamos a la tienda de google web store ya yo los dejaré el link en la descripción del de mi vídeo para que ustedes no se ocupen buscando bueno continuemos este es el la extensión que tenemos que instalarla nos vamos acá a añadir a chrome añadir extensión veremos que aparezca un logotipo acá el cual nos mandará a una página en otros otros pondremos next y acá escogeremos el estilo que queremos o sea como se muestra el face no el fondo yo voy a escoger el global dark style el estilo negro global y doy un clic y me lleva acá no esto cerramos y tenemos que instalarlo install estilo mi face debe estar de ese color nos vamos al face como verán como verán está de ese color y si nosotros queremos instalar más estilos o fondos nos vamos acá el logotipo y damos un clic y nos vamos acá a estilos instalados primero lo tenemos acá para instalar más tenemos que irnos acá en la parte última y nos vamos acá en fin estilos for diferentes sitios damos un clic acá y nos llevará a una página donde nosotros podremos podremos escoger varios fondos miren hay uno hasta 638 fondos si ustedes elegirán los fondos que quieran yo voy a elegir este fondo como verán doy un clic cierro esto un anuncio lo cierre y nos vamos otro nuevo acá a install estilo damos un clic ya y regresemos al face como verán no ha cambiado para eso nosotros tenemos que ir al logotipo darle un clic y desactivar este fondo no es cierto es el primero que instalamos lo desactivamos y como ustedes verán automáticamente aparece el otro fondo y si quieren más fondos tienen que hacer el mismo paso para todos bueno amigos si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal y compartan gracias gracias y Gracias.